Hola amigos, soy Eros39 y en este vídeo os traigo dos cosas. Por una parte, un tema de customización, como veis, que os dejaré todo en un documento en la descripción del vídeo. Un documento en mi cuenta de servidor, para que podáis descargarlo y tener todos los enlaces para todas las opciones, porque hay los iconos para RainRintile, los iconos para la 12.4 y 12.10, y así todo. Vamos a empezar por la customización, porque también os traigo un programa. La customización, el tema, que es el tema este grisáceo, como podéis ver, de las ventanas, y de... voy a abrir Nautilus para que veáis cómo se abre. Es un tema grisáceo, la terminal sale también todo grisácea. Se llama COVID-Bird, y aquí os dejo cómo instalarlo. Lo instaláis con Ubuntu Tweak, o TweakTool, o cualquier otro programa que sirva para cambiar temas, retoques, de tantos que hay, pero vamos, con Ubuntu TweakTool es la más actual ahora mismo. Aquí os dejo los repositorios del tema. Luego los iconos se llaman OSX Nostalgy, y tienen un toque a macos. Tienen algunos iconos, por ejemplo, el de actualización del software es claramente de macos. El de los discos duros también. Luego tiene personalizados los de LibreOffice. Está bonito. Las carpetas, por ejemplo, este icono de carpetas es de macos. No queda mal. A mí las customizaciones no me vuelven loco, pero bueno. Nos ha sustituido aquí arriba, si os fijáis, el símbolo de Ubuntu, que sale aquí a la derecha arriba, por la manzanita de Apple. Pues se llama OSX Nostalgy. Y también os dejo las dos opciones para instalarlo en Ubuntu 13.04 hasta 12.04 y Linux Mine 14.13.12. Los repositorios y para versiones anteriores también, hasta la 10.04. Tengo aquí cómo instalar los iconos. ¿El fondo de escritorio? Pues el fondo de escritorio es de una página de DeviantArt, que como conoceréis es famosa por sus customizaciones. Está bonito, azulado, pone Ubuntu. Y también os dejo el enlace, por si os gusta, para descargarlo. Y el programa en cuestión se llama Conversen o Conversing. Conversing. Se abre con el tema de customización. También os dejo los repositorios para instalarlos sin ningún problema. Y vamos a ver un poquito cómo funciona. Voy a maximizarlo un poco para que veáis bien la interfaz. Es muy sencillo. Es un conversor de imágenes. Como hay tantos. Lo bueno que tiene es que es muy potente. Tiene muchos formatos de conversión. Es muy sencillito. Simplemente tenemos que elegir una o varias imágenes. Vamos a elegir esta PNG, por ejemplo. Que es un... Aquí sale previsualizada. Es un wallpaper. Y lo podemos convertir. Porque es lo bueno que tiene a todos estos formatos. Que temo que maximizado no me va a dejar abrirlo. Vamos a ver, sí. Fijaos la de formatos que tiene para poder convertir el wallpaper. Es una barbaridad. Desde RAW. Estaba por orden alfabético. Adobe Illustrator. BMP. EDF. DPX. Formatos que yo no he visto en la vida. GIF. ICO. ICON. J2K. JC. Más. MPG. PALM. Debe haber como 100 tipos de formatos a convertir. Esa es la potencia del programa. Lo puede convertir hasta formato vídeo. Que no sé cómo lo hará. Convertir una imagen en un vídeo. Se pueden cambiar los parámetros de la imagen. La calidad de conversión. Y... Se puede cambiar el color. Elegir un color. Como cuando elegimos el canal alfa. Por ejemplo. Que el negro. Convertirlo en transparente. Esas son las opciones que tiene. No tiene más. Pero... Nada más que por la cantidad de formatos. A los que se pueden convertir las imágenes. Pues... Es curioso. Y merece la pena. Tenerlo como herramienta básica. Porque podemos convertir un wallpaper. En un icono. En lo que canta un gallo. Pues nada más. El programa ya no tiene nada más. Como os digo. Todo está bien descrito. Aquí se instala mediante repositorios. Con update e install. Conversing. Está para todas las versiones. Y ya os digo. Que esto lo dejaré en la descripción del vídeo. El enlace. Al documento. Que podréis descargar con toda facilidad. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo amigos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.